Ante la falta de condiciones adecuadas para los estudiantes de diferentes establecimientos, las autoridades de educación solicitan apoyo internacional. El panorama en la educación nacional no es alentador según señalan expertos. Muchos son los establecimientos que carecen de mobiliario y equipo, y de los recursos para inversión en materia educativa. Actualmente el presupuesto de la cartera educativa es de 12.892.330.703 quetzales, de los cuales solo el 0.12% se destina para inversión. Ante la falta de pupitres en muchos centros educativos, el titular de la cartera buscará apoyo internacional. Vamos a estar haciendo un lanzamiento de un programa que le vamos a denominar Apadrinando una escuela, en donde vamos a pedir colaboración de todos los sectores, también porque aquí no podemos resolverlo solo nosotros. Para analistas es necesario hacer alianzas con organizaciones del país, así como el apoyo de padres de familia y mejorar la infraestructura de los establecimientos. El tema de poder atender esas necesidades de infraestructura, si de alguna manera demandan presupuesto, pero creo que una de las salidas es esas alianzas que hemos ya mencionado, con corporaciones municipales, con otras instituciones u organizaciones que también apoyan a la educación. Según el titular de la cartera, no queda más que buscar estrategias para dotar a los establecimientos del mobiliario. El tema de infraestructura es un tema grave, el tema de equipamiento, de escritorios, es un tema complicado. Actualmente las autoridades educativas gestionan una donación con el Ministerio de Desarrollo Social para la adquisición de pupitres. Telediario, Información Actual.